Gente, recordad que podéis poner aquí mi código Para apoyarme en la tienda Solamente es colocarlo aquí Y si os vais a comprar el pase O cualquier cosa, hacedlo con mi código Y muchas gracias, y dentro, vídeo Cómense, Ruperta, aquí estás tan a gusto Dándote el solecito y todo Ay, cómo te envidio, la verdad Voy a ver qué están haciendo Los chavales hoy Voy a luchar por este amor Y tú estás aquí Y estoy solo, mírame ¡Tú! ¡Mono! Me parece muy bien que estás cantando eso Yo también pienso igual que tú, hay que luchar por el amor Siempre, pero ¿por qué estás en mi jacuzzi, tío? Porque eres el único que tiene jacuzzi Ah, pues te bañas en la piscina No la has visto, que tenemos piscina, wey La piscina es fría Y tu jacuzzi es caliente Ay, de verdad, bueno, Gaveta, mira Ven conmigo, que quiero buscar a Arbustín Para una cosa, anda, mira ¡Hola! ¿Cómo tú por aquí, por mi zona? ¿Cómo tú por aquí, por mi zona? ¿Qué hacéis aquí los dos? Pues mira, yo le estaba echando de comer a mi llama Ruperta Y, Caobeta, estabas molestándome en mi jacuzzi A ver... Exacto No, no te tomes en mi cama ¡Ey! ¡Mamala! ¡Arbustín! ¡Sal de ahí! Por cierto, mira, mira, Agustín Que la mía está muy mal últimamente ¡Oh! ¡Qué estatua que me ha llegado! ¿Te gusta? ¿Qué es esto? ¡Yuk! Me la he hecho un escultor profesional llamado ObiGamer Que nos sigue siempre Y me la mando por paquete Me ha llegado hoy Tienes algo en la mano, eh Misterioso El dedito El dedito Sí, sí, el dedito Bueno Y, por cierto, una cosa Vení, vení, vení Que quiero enseñaros algo más Que os va a encantar ¿Por dónde? Ruperta ha evolucionado Vení, vení, vení ¡Ruperta ha desgazado! ¡Miradla! Ahora es Ruperta Neburix Ruperta RTX, eh RTX ON ¡Mirad ese árbol! ¡Qué árbol! ¡Hola! ¡Pancracio! ¡Pancracio, que tú bajas el árbol! ¡Bájate! ¡Baja! ¿Cómo has subido hasta ahí? ¡Pedazo de gol! ¡Mirad qué gol! ¡Y Chano! ¡Uf! De verdad Madre mía Bueno, venga ¡Vamos para abajo, anda! ¡Wow! ¡Mirad! Ya he configurado todos los monitores de mi setup Mira Javi, ¿no tienes la silla un poco alejada? Eh, sí Pero luego la tengo ¡Dios, Javi! Aquí, en los ordenadores de Xena Xena está jugando un juego de gato Bueno, de Hello Kitty Y ahí se está peleando conmigo En un PvP A ver, ¿y de algún modo? ¿Va a revestir? Porque abuelísimo La mía nada, rata Déjame ya Y yo aquí Mis fondos de pantalla de Xena, obviamente Yo es que he buscado Pero no tengo fondos de pantalla buenos Bueno, tú puedes encontrarlo El de la casa del árbol Eso es una caca Pues tiene letras Mira, y me han roto el micrófono No me falta el palo Arbustín, te podrías poner un fondo de pantalla Que salga Arbustina, ¿no? Yo creo que estaría bien Puede ser En la tele, ¿qué me pondría? Porque me han puesto esto aquí Los hackers Me han hackeado la TV Madre mía, ¿eh? Bueno, pues ya buscarás un fondo de pantalla de Arbustina Venga, anda, vamos con Pancrazio ¿Verdad hablar del mío? Estás esperado Estás esperado por estar con nosotros ¡Brandi Flux ha ido! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Arbustín? Que de repente te has dado depresión Porque Brandi Flux ha ido Tranquilo Madre mía Tú tranquilo No pasa nada Ya volverás Y la rata he dicho que va a volver Este nunca se va Este vuelve siempre ¡Pancrazio! Abajo del árbol Ten cuidado, Fabi Ten cuidado Que si cae encima tuyo Te mata ¡Pancrazio! ¿Dónde está? No está en el árbol ya Escucha algo, ¿eh? ¡Esta máquina no anda! ¡Esta máquina fea no anda! ¡Dios! ¡Ya! ¡No está, Pancrazio! Que la máquina esa es mía ¡Está tranquilo! ¡Buenos días, Pancrazio! ¿Cómo estás? Es mía La ha hackeado ¿Qué tal? A ver, muy bien El problema es que no No me anda esta máquina Y mis clientes se enojan Y me vienen diciendo Pero qué clientes Si aquí se los hicimos nosotros Oye, ¿qué te pasa a las manos? ¿Qué te ha pasado? Se te han congelado Es pleno A ver Es que La sociedad de la nieve Hice una expedición En un glaciar Y se me congelaron las manos Y no me las puedes congelar ¡Pancrazio! Que te quiero ver los ojos A ver, bebe Madre mía A ver ¡Rata! ¡Bebe! ¿Me estás hablando Sobre una expedición A un glaciar? Porque yo justo he visto Una noticia hoy Sobre eso No tendrá algo que ver ¿No? ¿En serio? Eh, pero yo le veo las manos Debajo ¡Estafador! Te veo los dedos ¿Qué noticia viste vos? A ver Os lo voy a contar Porque es bastante impactante Agustín Estás muy sensible No te pongas a llorar Cuando te lo diga No, entonces me voy Es bastante grave No, no, no ¡Vente, frío! Que no A ver Lo que ha pasado Es que En la isla de Hotel Royal ¿Vale? Ha llegado de repente Una isla de hielo Y tiene cosas muy raras Dicen que hay un artefacto Está Papá Noel El punto cero ¡No está Papá Noel! Otra vez El punto cero Bueno, no Voy a caca El punto cero Literalmente Yo vi Vi también una noticia Más o menos De eso Lo vi Y Según vi No es el punto cero Es una esfera De Donde dentro Hay cosas De una serie Que se llama Avatar Eso es mentira Esto tiene que ser Un misterio más grande A mí no nos han pintado Los coches Todavía no Es que de verdad Fortnite De verdad A ver, a ver Al invierno Pájate, Arroy ¡Mátalo! ¿Quién es este? ¡Eh! ¡Ven! ¿Quién es ese mononero? ¡Es caudeta! ¡Es caudeta! ¿Dónde está? Sí, pero con otra ropa ¡Ven aquí! No hay tan sucio como ustedes Yo puse otra ropa No me lo puedo creer Me habíamos hecho otra ropa Y yo pensaba Y yo pensaba Y yo pensaba Y yo pensaba Que era otro Dios mío ¡Coveta! ¿Dónde estás? Me estoy cambiando Perdón, Coveta Es que te he visto tan distinto Me ha quitado la banana Ya, eh Estoy harto de la banana Lo siento Vale ¡No me voy a ganar! Oye, una cosa Que no podemos ir En este coche tan podrido Tenemos que ir en autobús Otra vez Pero que sí vamos a ir Javi Que no está pintado Ya está ¿Otra vez? ¿Seguros? Es que este coche está podrido A ver, a lo mejor Nos quedamos sin coche Yo lo dejaría ahí Yo creo Bueno Claro Es que tenemos que ir hasta la otra Imagínate Vale, lo llevo en la ¡Ay, ven aquí! Sí, sí Voy para allá A ver, me estoy diciendo Que hago muchas cosas Estoy harto Perfecto Oye Vale, ya estoy yendo El logo oficial de Albus ¿Por qué lo sacas? Oye, Pancracio, tío Parada ¡Para! ¡Pallaos! Quiero matar Pancracio Que te me evito la gasolinera Feo Que casi me quedaron las patas ¡Mírame! Albus team máximo de poder Es feo Albus team primaveral, eh Oye, no lo digas Uy, te quito feo Que fe, a ver, tú Encima, una cosa No, si no, maltrato Encima, a ver, Arbustín Te renta tener ese estilo, eh ¡Pancracio muere! ¡Pfff! Dale, chabro Dios mío Cierra, cierra De verdad Cierra 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 Cierra, cierro otra vez A ver, vamos a ir a verlo Vamos No, no, no Quiero que hablan de flu Encima se dejó la tele encendida Se la voy a apagar Porque va a gastar la luz ¡Blan, mejor! ¡Blan, mejor! Tranquilo Pero si, Javi, tú pagas la luz ¿Cuál es tu chita gratis? A ver, dame con el cepillo este, Javi ¿Qué le busque? En la espalda Toma, no, te doy con mis zarpas mejor ¡No! Javi, Javi, pero tú pagas la luz Tú pagas 40 mil al mes Yo pago mucha luz, eh, la verdad Bueno, venga, vamos a ir a verlo Estoy en el buque de Blandiflus Blandiflusas gratis ¿Qué? ¿Blandiflusas gratis? ¿Qué dices? A ver, voy a mirar yo A ver Vuelo barato a Malasia No ¿Qué? Si nos habló el otro día con la voz de los dioses No se acordaréis Pero ese es Malasia, Javi Ahí está ¿Cómo? Bueno, venga, vámonos A este paso, cuando lleguemos a la ida de Battle Royale Ya no hay ni siquiera Isla de Hielo, eh Vamos en el autobús otra vez Paco está ya harto de nosotros Paco es el que más rápido se había dado A la ruta de Battle Royale Es el que más rápido se había dado ¡Bua! Te lo ha parado, eh Así que venga Paco, llévanos al nuevo glaciar Yo Llévanos al nuevo glaciar, ¿vale, Paco? Vamos, Paco Dale con el turbo, eh Toma, un plátano Uy Qué asco, ¿verdad? Estamos disqueados Toma, mono Recupera fuerza Tenemos que investigar todo esto Y ver de qué trata esa isla de hielo, ¿vale? Tenemos que venir aquí sabiéndolo todo ¡Vamos! A explorar ¡Mira, Paco! Que nos has traído ya tan rápido ¡Vamos! ¡Está loco, Paco! Se supone que la parada que tenemos que bajar Está justo ahí donde Marcado ¿Tan lejos, Javi? ¡Mira! ¡Se ve desde aquí! ¿La veis? ¡Dios mío! ¿Eso qué es? Madre mía Además, acabo de ver el Google Fortnite Maps Y me pone que va a haber una tormenta de lluvia Hoy, dentro de poco Así que tenemos que explorar rápido Hay que ir rápido Porque además Eso Eso no se salva nunca de la tormenta de lluvia, eh Efectivamente Esto va a ser una exploración exhaustiva de máxima velocidad O sea Paco está muy loco Nos trajo volando Claro, Paco nos tira con una catapulta al autobús Porque Paco sabe que tenemos prisa en nuestras misiones Y no se para a bajar, ¿sabes? O sea Pero, Javi ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Es un huevo Pues, a ver, es lo que tenemos precisamente que ver, Arbustín Vamos aquí, que hay una encedera De momento Es verdad, hay una encedera ahí, eh Madre mía Pero esto es súper, súper épico, eh Súper importante Vamos, vamos Yo voy a subir la encedera esa Rápido, rápido, rápido He llegado, eh Tenemos que ver Y cada uno tenemos que ver Ahí hay otra De qué pensamos que es esto Bueno, vamos Dios Ya estamos aquí ¿Esto qué es? Vamos Es muy grande, eh Oh, Dios mío Hay algo dentro Hay una larva Oh, esa es la de mi habitación Una larva Ya Una tormenta Tenemos dos minutos para explorar esto a fondo Y sacar una teoría Pues mira Yo lo que veo dentro es A de Grefg Y una larva ¿Cómo que a de Grefg? A ver, yo veo un señor sentado, ¿no? Al parecer Y es verdad que luego si una larva O un churrasán Eh, pero si te mueves, se mueve Yo lo que veo Yo lo que veo es Eh Un calvo Y si Que, eh Mi teoría es Que este es Ang Que es de un anime De un calvo Pero es un anime Y el de arriba Es Saitama Y el de arriba Sí Es Apa Que es su mascota La mascota de Ang Ostras Oh, vaya caca Eso es lo que veo yo Y ahí es Obvio Yo nací hace Un mes Pero hace mucho Yo creo que es del Brawl Star Yo creo que es Ibai Yo creo que es Ibai Con Frank Se va a hacer un evento Aquí En el Fornite Bueno, a ver Queremos observar una cosa ¿Qué pasa si le disparas a esto? ¿Se puede romper? No, no, no Javi, ¿Esto qué es? Están acá adentro congelados ¿El qué? Estos son poderes de agua Si quieres ahora los probamos también Yo ya los probé el otro día en directo Pero ahora si quieres los probamos, Arbustín A ver Dispárale con los poderes Son poderes de hielo Y dicen que van a sacar más poderes De tierra, viento, fuego Tendremos que verlo A verlo No se puede entrar de ninguna forma aquí Por lo que estoy viendo Y tampoco se ve Que me sorprende Que no se escucha nada Cuando te acerca Normalmente cuando ponen estas cosas Se suele olvidar algo Esto seguramente será una colaboración De un anime o algo Porque ese bicho no me suena Sí, sí Del anime que salió El anime de Avatar The Last Age Bender El de Fue Rata Que el 12 de abril El 12 de abril va a llegar un mini pase Uf, se vienen cositas A mí no me gusta eso A mí me gusta Black Clover Y espero que este bicho Tan grande que parece que hay ahí dentro Salga de aquí ¡Vámonos! ¡Que viene la tormenta! ¡Corre! ¡Que viene la tormenta! Vamos, todos aquí No hay ningún escondite más por aquí Yo pillo la lanzadera esta Yo también ¡Que lanzadera! ¡Que lanzadera aquí! ¡Vámonos! ¡Dios! De lanzadera a lanzadera Y tiro porque... ¿Quién atapa la lanzadera? Tío, vaya rata Vaya troll Vaya trollero Vaya trollero Venga, vamos De lanzadera a lanzadera Así nos salvaremos Entonces eso... Por cierto, en esa isla Hay cosas de otros capítulos Lo que pasa es que también yo pillo Entonces eso es de un anime Menos el punto cero Mira, ahí está el Moai Antes de hacer Mewing ¿Dónde? En esa isla Es verdad, eh Bye, bye Arbustín no es el punto cero Pero ¿a qué parecía? O sea, literalmente parece Mira que el gracioso el mono Mira que el gracioso el mono Que le voy a tirar la habitación A la basura Oye, pero una cosa Se parece que es una esfera ¿Qué pasa? Vamos a salvarla Pobrecita que le va a pillar la próxima Vamos a matarla Hola, venga Hola, ya está, ¿vale? Tú tranquila, todo va a estar bien Tú tranquila Que la tormenta no hace tanto daño ¿Vale? Tú tranquila ¡Mono asqueroso, sinvergüenza! ¡Muere! 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 ¡Comida! Tú serás el siguiente Javi, mira mi arma Pobre llama Víjate al pancacio Te merecen morir Pues si lo he matado yo Sí, pero se ha comido su carne Bueno, venga Vámonos chavales Porque tenemos que encontrar Los poderes acuáticos Y probarlos contra un boss Porque dicen que es el nuevo meta Yo solo lo tengo A mí me la ha robado La rata Mordita Yo tengo solo, yo tengo solo Así que yo voy a buscar, eh Yo quiero tener el poder de agua ¿A qué bus vamos? ¿A qué bus vamos? No sé, si no tenemos la... ¿Tenemos que poner en nuestro poder, hombre? ¿Esta quién es, señorita? Vamos a esperar A ver ¿Dónde está...? Uy, ¿esta canción? ¿Cómo un goker, Ray? ¿Qué va a tener eso? No, no, ninguno ¿Por qué no lo ha encontrado tan rápido, eh... Agustín, tío? ¿Qué sale el un cofre? Porque tiene una suerte ¡Cállate la boca! Hay un 14% de que toque Júdame loco Tengo un mewi Hay que buscar por todos los cofres que haya, eh Quiero enfrentarme a un boss Que dicen que está muy roto Y aún no pude tener la oportunidad de probarlo Bye, bye Me he puesto a andar Dale a la coma ¿A la coma? Madre, yo creo que voy a ir aquí, eh Ah, cierto Dale a la coma Nadie tiene coma Ah, nadie tiene coma, mierda Eh... Mira, aquí voy a caer Aquí seguramente que hay Ah... 100% Ah... ¿La memoria, no? Sí, para... Para dejar de ser punto exe, creo que era Ostras, eh... Vale, no hay un solo cofre por aquí Qué asco de todo, eh A ver, aquí hay un cofre Cuando hay un cofre No hay cofres Qué ratas Me han robado los poderes Vale, tiene que salir aquí el poder, eh Bueno, a ver Vamos con el poder acuático Pues... Soy yo el mejor Dame mis poderes Me los merezco yo A ver, yo no sé muy quién te los robó O sea, Pancracio es una rata Pancracio se puso a llorar ¡Ay, vení, Sergio! ¡Ay, vení, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Déjame lo poder! ¡Ni! Solo quería probar ¡Vení! No, no, Pancracio, ya no quiero los poderes Están llenos de caca No, Pancracio, ya te va a tener como enemigo siempre Agustín, eh Qué rata buena le... no sé No puedo hacer nada Nada, a lo mejor nada Te me ha roto la silla Te quemo esa cama de hoja que tenés Te la quemo Pues te como yo la gasolinera Le meto ahí... Gasolina Tío, es alguien con los ocho cofres ¿Cómo? ¿Qué has dicho de Arbustina? Eh, nada, nada Que es una genia Que lo digan los suscriptores en los comentarios ¿Qué has dicho de Arbustina? Cobraré venganza Eso, venganza, venganza Yo sí lo he escuchado, pero que lo digan los suscriptores Suscriptores Pongan que dije que es re buena persona Suscriptores No vale manipulación Decidlo todo en los comentarios Repetid el momento y decírmelo Vale Challenge Encontrar los poderes acuáticos de corra Quien no lo encuentre tiene cara de huevo podrido Qué asco Qué asco de Javi Yo ya lo he encontrado O sea que los huevos podridos Él ya lo tiene Y Pancracia no cuenta No tiene cara de huevo podrido Tiene cara de árbol Tiene cara de planta Yo siento que aquí lo voy a encontrar Tengo una intuición Y si nos vamos a una bodega En vez de ser tan ratas No sé Javi es el único que tiene más cara de huevo Vamos Oye Tú eres un calvo Mono Sinvergüenza Así que No tengo pelos Quien será el siguiente A quien le toque Yo creo que va a ser Pancracio Aquí un muque de armas No creo que salga ahí Sergio Aquí sales y yo lo digo Chaval Dios 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 Faktox 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 Oye ¿Dónde hay un Ábrete sésamo? Lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Fue conmigo No se abre el búnker Tío Se abre pronto Posiciona Y no se abre Ahora Ahora se va a abrir Búnker de armas Vale En la mansión Tiene que estar 100% real No Fank Fuera ya Rata Tío Mono de caca Vale Ahí No te ha tocado por rata apestosa Que te huelen todas las patas ¿Te tocó Javi? ¿Te tocó? No me tocó No me tocó Pero estoy viendo la mansión Rata apestosa Javi Ha venido Ha venido la rata del mono Y ha bloqueado mi cofre Para que no me toque Qué rata Oye Sois un hombre Para vosotros Yo voy a ir a oler todos a caca Porque es el único que me ha tocado así a mí Es verdad Es que este es el karma No va a tocar a vosotros por ser ratillas E intentar robarle a Agustín Eso No Ha robado el mono asqueroso Te robé No No te robé nada Sí Me ha puesto conos ¿Y esta es robada? Madre de tu país Está en tu codencia Javi, aquí abajo El mío Pero bueno Esta que clase de mansión es La del tigre Que no tiene ni un cofre Vaya estupidez Porque la han desalojado Javi Ya no vive aquí Rata La tiramos para abajo Para robarle al Olimpo ¿No? Sí Otra vez la vamos a romper Vamos a tirarla para abajo A ver aquí ahora Que iba la rata Le voy a robar todo A ver Es que ahora mismo estamos haciendo una tontería Porque a lo mejor solo hay Imagínate Días poderes No creo, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado bastante Yo creo que es aleatorio en cada cofre O sea, no tiene que nada No, a ver, yo creo que el problema es que A Javi en el directo le tocaba Cuando él no lo buscaba O sea Yo no lo busco Y cuando lo buscaba No lo encontraba Va a tocar un franco legendario, tío En un cofre normal Oye, aquí sí tengo mi coche Porque el osito aún no Porque no, no lo pintan Vale, voy Me voy a ir a la localidad de la locomotora, ¿eh? A ver si allí Van con motora A ver, igualmente ya no va a servir, Javi Porque Los voces ya están todos en la mente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso es todo mentira ¿Qué dices mentira? ¿Qué dices? Eso es mentira Así sirve ¿Cómo que no? Vamos, vamos, vamos Pero si no hay ni un boss ¿Tanto hay tormenta? Claro Hay que seguir gustándolo Hay que seguir bueno Vamos Vamos Que asco El mono ha dejado aquí un coche con 10 de combustible Me voy a morir No, mi coche está acá Que mentiroso Si lo tengo yo ¿Mi coche está acá? Mira What? Parece el único coche que agarras este Yo no sé si soy ciego, tonto, estúpido, asqueroso Pero escucho cofres y no soy capaz de encontrarlo Pues yo lo escucho un poco raro algunas veces No digas eso, tú eres profesional Me voy a tener que comprar unos audífonos para el Fortnite Ya abrí 14 cofres ya El mío va más rápido, Javi Mira el tuyo, es una caca El mío va más rápido, Javi El mío va más rápido No puede competir A ver, que voy yo a competir A ver, ¿a quién le tengo que ganar ahora? A nadie, a nadie Porque no has conseguido todavía ni los poderes, rata Verdad, el único colegio de Dios fue Arbustín Encima apenas empecé la partida Va a regular el Fortnite, ¿eh? Espero que lo arreglen Aquí va a estar, aquí va a estar, aquí va a estar Lo presiento, lo vuelo, lo vuelo Es de rata, que es mío Por aquí, por aquí, Javi ¡Eh, lo encontré! ¡Encontré uno! ¡Encontré uno! ¡Vengan! ¡Ratón! ¿Por qué tengo que ir? Se lo doy a Arbustín Que se lo saque yo a él Y me tocan los rayos de Zeus, tío Estamos Javi Tú y yo, Javi ¡Qué asco, verás! ¡Tienes gole más a caca! Javi, te bendigo ¡Te bendigo este cofre! ¡Hem! 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 No vale, no vale, no vale eso ¡No vale eso! ¡Ven, rata! ¡Te imaginas que hubiese tocado! ¿Dónde estás? ¿Aca? ¿Aca? ¡Vamos a abrir el tren! ¡Javi, rápido! ¡Voy! ¡No, en el tren se va a tocar! Tiene una caja super chetada Sí ¡Ah, bueno no! ¡No, pero ahí no toca! Creo que se lo toca en azul ese Sí, sí ¡Puedes intentarlo, eh, Javi! ¡No, no, no! ¡Da igual! ¡Estoy aquí en la estación! ¡Donde está mi poder! ¡No me rendiré! ¡Aca! ¡Vení! ¿Dónde te ha tocado? En un cofre, ¿no? Eh, sí En un cofre ¡Qué asco! ¡Estoy chetado! Mira, tío, me tocan las alas, el rayo, todo Soy todos los dioses menos el que quiero, de verdad Es que yo no tengo cofre Y donde estoy yo, por Dios ¡Brandi Flux! ¡Está aquí! ¿Estás enamorado o qué? ¡Uf! ¿Estás enamorado? ¿Y qué pasa? ¿Estás enamorado de tu propio hermano? ¿Cómo? ¡Norteño! ¡No! ¡Madre mía! ¡Eh, lo tengo! ¡Woo! ¡Mono! ¡Esta huele a caca de perro! Además tengo el de Zeus, el de Dominio del Agua y las alas Soy el dios Eso por rata, por robar Bueno, y ahora Ahora buscar a alguno para Cabo Veta No, ahora buscar a nada para él Nada Ahora hay que buscar a los tíos estos random que van por ahí andando Para probar el poder Hay que encontrarlo, tiene que estar por aquí Pero no hay que probarlo con los voces Sí, ahora Vamos a por los voces volando Bueno, vamos a probarlo con Poseidón O sea, con Blandiflus Aquí hay un bot A ver Es Blandiflus A ver un segundito que voy ¡Eh, Blandiflus! Es verdad Vamos a matarlo, vamos a matarlo La copia barata de Blandiflus Vos no sos, Blandiflus ¡Blandiflus muere! ¡Dios! ¿Cuánta vida le quitamos? Pues yo le quito 20 ¡Rata! Pero le quitas 3 de 22 Blandiflus vuela alto No me habéis dejado ni probarlo, eh Mira Javi, cuando te quedas sin balas Haces un movimiento de... Mira, mira, mira que movimiento hace Javi A ver, este es el poder de Blandiflus, eh Blandiflus es el creador de estos poderes ¡Qué mentiroso! Este es el de yo, mira Este poder es el de corra Es de Blandiflus Es del agua Él es el de yo, es del agua Pues esto hay hielo, ¿no? Vale, vamos a ver si hay más gente Sí, es de hielo Pero el hielo es agua No Sí No Vamos Vamos ¿Cómo que no? ¿Qué tontos? El hielo es agua Agua congelada Agua congelada Sólida No ¿Qué hace el mono en la tormenta? Buscando Pero que ya vueles a caca apestosa Ya no te puedes liberar Pobre caubeta Pobre caubeta Caubeta si querés Yo te doy el mío, caubeta si querés No Mira Javi, mira Aquí hay un bot Le voy a atacar primero con las alas De... Y ahora con los poderes acuáticos Las alas de... Espérame Javi Madre mía, pero si le he reventado ¿Qué esperar ni esperar? Adiós Clara Ala, ya está Clara, pues la he dejado oscura La he reventado ¿Cómo? ¿El qué? Dios, ¿dónde hay más boss? A ver, tenemos... Lo estoy viendo Aquí arriba Mira Tenemos Acá A ver ¿Quién me dispara? ¿Qué rata? ¿Me quiere tirar desde aquí? ¡Muere! A ver si le voy a encontrar uno a caubeta Pillando la bandera esta Caubeta, te conseguiré uno, rata Es que tengo mala suerte, Javi Sí, ¿eh? Pero caubeta Es porque hoy estás muy desanimado Estás desganado ¡Muere, te voy a morir! ¿Cómo? Míralo, tío Y le dije antes que no muriese Pues entonces, ¿pa' qué te pillo la bandera ya? Que te ven por saco, chaval Cuando muera, ha terminado la vida Chao, chao ¿Habrá algún bot por aquí, en esta zona De la que se está moviendo la tormenta? Yo creo que sí, debe haber algo Ya no hay nada que hacer La muerte se acerca En 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 5 7 7 9 10 12 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 4 5 5 5 5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 6 7 7 7 8 9 10 9 10 11 12 12 12 12 13 que no te deja subir más allá por si yo estoy subiendo jamás ya estoy en el máximo es que ya tengo velocidad es la isla del osito house para que sepáis donde estamos mira allí allí está la isla del osito house pues yo no la veo es la isla del osito house para que veáis todo lo que tenemos que recorrer cada vez que queremos venir a grabar tenemos que venir con Paco pero bueno por suerte Paco es buena persona Paco es rápido es como Rayo McQueen mira aquí está el vino haciendo bye bye con un cofre de la boca ese es el moai antes de ser mi win bueno bueno no hay nada más que ver ya está no se puede ver que hay dentro así que tendremos que esperar a ver qué pasa pues nada chavales gg y veremos qué pasa adiós chavales chau chau chau